No hay ni parqueo Mauri La gente se divierte Estamos en pleno mayo Ya estamos en junio Casi empieza Junio Vamos pues Por eso obviamente Nunca nadie me ha regalado nada Y la verdad No me gusta que me ha regalado Aquí hay wifi gratis Mauri Aquí hay wifi gratis Empuje Wifi Hay wifi gratis Vamos a ver Venimos al ministerio Vamos a ver que vamos a comer Vaya Mauri Nosotros seguimos Miren Yuca, sancochada Yuca frita Chicharrones Chorizo Papas Tamales Delote Ay hay pasteles Miren como herve esto de calentito Miren Está rico Miren el atol Como lo tienen ahí Miren el atol Tengo un plato grande Sí Regalame por favor De esas ¿Cómo se llama? La de las orcas De esas Una orca No 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 Allá tienen los guacales, mire. Pedí una torta, pero te lo den en aquel guacal, ma. Disculpen, mi amor, disculpen. Chilates que dan en aquel color. Dele. Chilates que dan en aquel color. Ah, en ese guacal. ¿Cómo pide un chilates porque nunca lo he probado? Mira, entre los que vemos. ¿Y a qué? Esta es poliada. No, entonces, ¿de el maíz? ¿De el maíz? ¿De el maíz tocado? Poliada, poliada. Vienen poliada, poliada, vamos a querer. Leche poliada. Sí, leche poliada. Leche poliada, vamos a querer. ¿Qué más haría? Suavemente. Yo no más quiero una empanada de limón. ¿Tú la vas a querer? Mi empanada de frío, el tono es empanada, pedí. Ajá, está rico esto. Está rico todo aquí. De los bapos, no tengo una empanada de limón. Pero mire. Te voy a querer algo dulcito. Miren, este es como que es camote, mire. Camote, voy a querer yo. Camote, dulce de plátano. Dulce de plátano. Este es atón. Este es atón. Póngamela más caliente, por favor. ¿No más caliente? Sí, porque lo dejo de última. Bueno. Hay fresco también si no quiere caliente. No. ¿Ustedes quieren volar? ¿Pueno? No, vea. Ay, vea. Mire, disculpe, una pregunta. En aquellas cosas. ¿Qué es lo guacalito? Si te gusta el chile, el dulce. ¿Y este es atón de piña y este es de leche poleada? ¿Qué es la leche poleada? No, esta es la poleada, este es de maíz, este es de arroz en leche, este es de piña y este es el acompañamiento para los dulces. ¿El dulce? Ah, yo me he dado un arroz en leche. ¿Arroz en leche? Pues sí. Yo he dicho leche poleada mejor. ¿Lleche poleada? No, arroz en leche. Arroz en leche. Vaya. En el guacalito le voy. Vaya. Ahí estoy bebiendo por ahí. Está bueno, está bueno. Miren. Miren. Miren toda la clase de comida. Ay, miren. Los quesos. Miren. Los frijoles, majitas, beans. No sé qué. Beans. Beans, dice. Sandwiches, requesón, crema, gesto. Os traigo el churute, un volado allá para que me pongan los míos. Un churute. Mira. Andamos un día aquí en Son Sonate, en el Mr. Donald. Andamos trabajando, andamos. Degustando un platillo típico. Hasta pizza le venda. Sí. Nuestros hermanos lejanos que están en otro país y no pueden probar. Este platillo típico lo estamos probando por ellos. Preven diferente. Eso está bien. No le puede dar en aquella cosa, por favor. ¿De qué cabezas? En el solito. ¿En aquella? En el guacalito. En el guacalito. De búcula. Cállate vos, no digas de búcula. Ella le dio risa. ¿Ya sabes qué es de búcula? De cutuco. No, pero le da risa. Porque el nombre. Este es la ciudad. Ajá. Yo ya sé qué es búcula. ¿Y este qué es usted? Este bilote. Camote. ¿Me da una orden? Camote. Ay, mira el guacalito cómo me lo van a sentar. Qué bonito. Camote lo pidió. ¿Por qué no pidió mejor? Plato. No, está bien. Que huele bien rico. Vamos a ver, don Mabry, ¿qué va a pedir usted? A ver, ¿qué? ¿Quiere mostrar lo que yo voy a pedir? Yo he pedido mi atol de este, ¿ves? Mire cómo lo vieron. Bien sentadito, ¿ves? Sí, camote. Otro guacalito. Tú, me lo vamos a poner aquí para que lo ponga. Que lo ponga. Nunca lo he probado. Vale. ¿Algo más para lo que le puedes hacer, eh? No, ya, todo. Muchas gracias. Gracias, solamente ya vaya. Bye. Aquí va dando cola para pagar. Ay, no, no. Gracias. Allá lo vamos a ver, allá lo vamos a ver, allá lo vamos a ver. Gracias. 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 Está lleno a esta hora de la tarde, está lleno. Miren, está lleno. Está lleno. Ajá. Miren todo lo que hay, miren, veanla. Ay, le venden, pase. Le venden tacitas y todo, miren, vean qué bonito. Que cebada también, que huele bien rico. Vaya, miren, nos vendieron este pocito. En este, miren, estos sentaderos, miren qué bonito, miren, vean. Piensa, bro. Vaya, escucharíamos. Escucharemos todos, por favor. Y mira, aquí nos dieron este chorutillo, la cuchara. Voy a probar, primero, voy a probar el atol. Está bien rico. No, no está caliente. Está rico. Riquísimo. Riquísimo. Está previo. Primero va con los torches. Los torches. Esto es torches. He doblado a tora. ¿A tora? A tora. ¿Cómo se ríe el mago? ¿No dice que a tora, pues? Dame, préstame aquí. Va a hacer el trinche, vio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver todos. Qué bueno está. ¿Ya me ha hecho ríe, ve? Ay, no. No es que ni el billete agarraje. Ya le voy a traer un día de chile. No vayan, ve, chete. Oigan, no quiere que me vaya de lado, ve. Está aquí la canción de Marco Antonio. Qué rico está. Bien rico. Y como le vamos a ver la rocita. ¿Cómo es esto? Está rico. Bien, delicioso está todo. Andamos aquí disfrutando en Mr. Donut. No, no está caliente. El helado, Mauricio. Pero está acá, está helado. ¿En helado? Sí, dale. Está caliente. Está caliente. Y en helado está haciendo un poco tomate. Es que está helado, por eso. Sí, dale. ¿Y por qué echamos? No sé. No es por el gran secreto. Está helado. Ay, no, no, no. En el fondo está caliente. En el fondo está caliente. Pero está rico este pedacito de dulce que lo está mechando. No, déjense venir aquí. ¿Cómo solo 2 dólares? ¿Cuánto? 59. 2 dólares 55 gastamos, ¿no? Probando esta gran rizcura está bien. Gastamos yemas que habíamos comido, pero... Sí, pero este es el postre, mamá. No, queríamos ver visitar este lugar como él pone. Y es un día, un día de semana. Y está lleno de una hora, que no es hora de cenar y a mostrar la hora de pie. Y de esto está lleno. Y sale, ¿cómo sale nuestra gente? Miren, 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 a disfrutar. Miren, miren, miren. A disfrutar nuestra gente. Miren, miren, miren. Todas salen a disfrutar. Escucharle el platicón con el café, porque le venden café también. Vale, le venden café, pero yo no quiero café. Porque si no compido, le voy a dar café descafinado. Aquí decimos, está esto, miren, sabroso, esto rico atole. ¿Cómo se llama el negrito? Camote. Camote y... De maíz. De maíz tostado, está riquísimo, así que con este videíto lo vamos a ir despidiendo. No, no, no despidamos, por ahí, yo me voy a ir despidiendo. Sí, 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 sí. Está rico. Está rico. Quisiera parar aquí otro día. Está bien bueno, ¿verdad? Para comprar mi propio chocolate. No, 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 así como bien. No, 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 no. Mi propio dulce. De leche. Maury quería dulce de plato, y no lo agarró, va a creer. Me dejó elegir a mí, yo elegí lo que me gusten. No, yo, el plato, el plato. Bien rico, la sopita del camote. Camote allá, ¿no? Es que yo me chorrello porque yo estoy comiendo con la mano izquierda. No, no puedo. Bueno, antes, la metipú o por qué di no? No, 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 no. Vaya, con este videíto lo vamos a ir despidiendo. Gracias por acompañarnos en este ratito típico que tuvimos de comer. Para que vieran que hay que tener tus lugares bien bonitos cerca de la casa. Bien rico. Y esto no cierra. No, 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 no. No, no, no. 24, 7 pasan abierto, miren. Es la vez como me, 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 me recuerda a esta muchacha cuando le cuida. Como cuando fuimos a Disney, que andan en el recuerdo, le venden la manzanita. Así se viste, casi. Vaya, a luz, se cuidan. Una manzanita de 10 dólares, para comprarse a la divina, una manzana de 10 dólares. Allá en Disney, congelada. Y todo, donde le con placer, ¿no? Y hoy me quiere pegar con la ropa. ¿Quién es tu princesa, pues? Usted tiene que decir, yo soy tu niña. No, no. ¿Princesa o reina? ¿Quién es? Usted. Vaya, ya no nos pongan cuidado. El dulce, este volado típico que venimos a comer, ya estamos hablando de disparate. Así que se cuidan, gracias por todo. Y nos despedimos desde aquí, de estos guacalitos y hermosos. Estos guacalitos, miren qué chulados. Vaya, salud, cuídense. Y nosotros seguimos aquí, continuando, endulzándolos con las cositas típicas que venden Mr. Donald. Salud, cuídense, bendiciones. Amén. 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 Amén.